Pero la puta que te parió, hijo de mil puta, ¿no te das cuenta? Que si te atropello te tengo que pagar por bueno, p***tudo, la c***a de tu madre, hijo de mil puta. ¿Pero qué m***a te pasa si p***e que te parió? La p***a que te parió, la p***a madre que lo remil parió, p***o, hijo de mil puta, la c***a de tu hermana. Ah, no, yo te voy a trompar, imbécil, ah, bueno, dale, no, vení vos, por el amor de Dios podes venir vos, vení vos, acá decime, no me puedo pelear en la calle, no tengo obra social, esta es más o menos la única camisa bien que me queda en la vida, te pido mil perdones, te pido mil disculpas, vos tenías razón, yo crucé mal, te estoy pidiendo perdón y me estoy yendo. La violencia urbana, papá, es vos tenés tus quilombo, yo tengo los míos, nos cruzamos, nos peleamos, nos cagamos a trompadas, nos insultamos, el país está para lo c***a, aumenta la nafta, aumenta las gomas, aumenta todo, papá. Entonces, como lo resolvemos, cagándonos bien a trompadas, ¿qué es el protocolo? No esto, ¿te das cuenta? De esto, dale, vamos de nuevo. Yo me subo, vos venís por ahí y lo hacemos de nuevo, dale. Pero la p***a que te parió, hijo de mil p***a. Me parece en serio que esto no, 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 no soluciona nada. No, no es así. Uy, uy, uy. Escuchá, dejé terapia, mi mujer ya no me ama. Es muy personal lo que me estás diciendo. Suspendí el codificado de fútbol, ya no pude hacer más nada. ¿Se van a cagar a trompadas o no? Ah, estoy llegando tarde a mi clase de yoga. ¿Vos tenés un ser vivo ahí adentro? Dale que me corre el reloj. Mientras estamos haciendo esta p***a. ¿Sabés que nunca me tomé un taxi que tardara tanto tiempo en cagarse a trompadas? Tranquilo, papá, tranquilo. Un Uber ya se estaría cagando a p***a. Es un servicio de excelencia. A ver, escucháme una cosa, présteme atención. A mí no me gusta la violencia. Violencia es mentira. Es que es mal interpretada esa letra. Paren, pare, pare, pare. Ahí va, ahí va. Pero no filmé, llamá a la policía. No, no, que estos videos después se súper viralizan, ¿eh? Esta noche estás en el prime time, olvídate. Ah, me estás jodiendo. Noticiero, Barili, Cristina Pérez. Me estás jodiendo. El canal de la familia. Ok, chicos, yo entiendo que todos tenemos un montón de problemas, pero en serio, esta no es la manera de taparlos, se los juro por Dios. Si podés, el golpe lo sacás un poquito más arriba porque me estás tapando la cara de él. ¿Vos decís así? Claro, claro. Ahí, ahí, justo, dale, perfecto. Se filma, va. ¿Dónde está Patricia Bullrich cuando la necesito? Ya me imagino el titular. ¿Dile, sigue? Otro relato salvaje. Ah, carajo. Me siento Damián Cifrón acá. A ver, hagan algo como de los simuladores ahora. Decile, ¿fuego tiene? Fuego tiene. No hay un piquito para mí. No hay un piquito para mí. Dale, cuítea un pompo. No te, en serio, no te quiero cuítear. Decime algo así como de los tan a mi profesora. No te voy a apuntar, voy a decir cosas lindas. Decime algo racista. Negro de mierda. No voy a decir eso. Dale, flaco, decime algo, dale, en serio. No sé, no sé. ¿Qué te he hecho a las pelotas? Decime algo. No sé. Decime algo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé la data de la c*** de tu vieja. Tengo a mi hija internada hace tres días. Justo eso me venís a decir. Pero, qué puntería. Pami no me da los remedios. Chaco. Ah, vieja no sale, ¿entendés? No lo puedo creer. Hijo de... No lo puedo creer. No tengo suerte. No tengo suerte. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo vas a hacer? Tras de pelear, de hacer cosas. No me sale un... ¿Pero qué mierda estamos filmando acá? ¿Esto es un día de furia o secreto en la montaña? No es culpa tuya. Es este sistema. Es el mundo. Es este tránsito. Es esta gente. Es esta ciudad. Hablando no se resuelve una mierda. Vos tenés que dejar esto. Te estás matando por dentro. Esto me gusta, plato. No importa si te gusta. No importa. Asumí que no existe un trabajo donde puedas estar por la calle encadando a trompadas a la gente. Y que sea legal y que encima te paguen. Sabés que tenés razón. Voy a volver a mi labura anterior. Y el que sabe, sabe, viejo. Sí, perdón. ¿Tengo una consulta? Sí, decime. La última. ¿Vos antes de dónde trabajabas? Gendarmería Nacional, papá. Mientras tanto, este mundo gira y gira y gira. ¡Vuelvo a lo mío! ¡Ven! ¡Viva la spot, mi mía! Nos maneja como pichos y ajedrez. No soy la clase de idiota que se deja convencer. Pero digo la verdad. Y hasta un izquierdo lo puede.